Y ahora entramos en este tiempo que dedicamos al análisis, al diálogo, al debate sobre los asuntos que han protagonizado esta jornada, en esta ocasión de miércoles 26 de octubre. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en este análisis. Luis Manuel Tobaja, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas y veranías. ¿Qué tal? Hoy ha lluvido esta madrugada, ¿no? Un poquito. Algo es algo. Pero vamos, las temperaturas siguen subiendo. Bueno, vamos a tener 30-31 grados. Yo ya no sé si el del mes de septiembre, finales de septiembre, primero de octubre, era el veranillo de San Miguel o del Membrillo. Este no sé cómo lo califica. ¿Cómo calificarlo? ¿Qué denominación tiene? Veranillo del verano. Vamos a tener que inventarnos otro santo. O el veranillo eterno, ¿no? Chano Fernández, ¿cómo está? Buenas noches. La verdad es que esto, no sé si es cambio climático o no, pero... Yo creo que sí. Pero nos está trastocando, ¿eh? Yo creo que es evidente el cambio climático. Estamos a la puerta de noviembre, cuando debían estar ya las castañas, los puestos de castañas y el frío casi... Todas las informaciones alrededor del tiempo, la meteorología, etcétera, el clima, indican que con los registros, desde que hay registros, estamos en una situación anómala. Pues yo creo que ahí está pasando algo, ¿no? Bueno, vamos con un titular que nos ha dejado antes de este espacio en la portavoz del Ayuntamiento de Mérida, Carmen Yánez, en la entrevista que hemos realizado y que nos parece interesante. La próxima licitación, que ya está prácticamente a punto de salir, de la ciudad de la infancia, por casi cuatro millones de euros, una actuación que se va a realizar en 11.000 metros del antiguo cuartel Hernán Cortés. Es un terreno que, desde muchas asociaciones, entre ellos el colectivo que representa también Luis Matobaja, que es Amigos de Mérida, pues se ha venido reivindicando una actuación. Pues parece ser que ya va a salir, como digo, son casi cuatro millones de euros, una planificación de la ciudad de la infancia que debe ser por la inversión casi, o casi un parque temático, porque es una cantidad importante la que se va a destinar. Pero, en cualquier caso, se ponen en valor, de una vez, esos terrenos que estamos viendo en las imágenes y que dan pena que estén ahí, en pleno centro, casi abandonados, por no decir abandonados. ¿No, Luis Matobaja? Pues la verdad es que desde la asociación, satisfecho con las noticias de esta semana. Vamos a tachar dos puntitos de los que llevábamos hablando durante, prácticamente, de que nacimos como asociación. El estado lamentable en el que se encuentra el Hernán Cortés, después de 20 años. Y, por otra parte, pues la declaración reciente de la Emerita Lúdica como fiesta de interés regional. Ahí no tachamos, sino que ampliamos a ver si conseguimos que sea de interés nacional o internacional. Ya que estamos, vamos a ir trabajando para ello. Qué potencial, yo creo que tiene. Y, con respecto a lo del Hernán Cortés, pues, venga, en cuanto podamos, a tirar esa valla tan escandalosamente fea, a arreglarlo de dentro. Y es verdad que siempre se han hablado de que había problemas con los propietarios de algunas de las zonas del lugar. Pero lo cierto es que tenemos justo en el centro de Mérida, en uno de los lugares más de paso, tanto de los emeritenses como de los turistas que llegan a vernos, pues, una zona que es baldía, que da muy mala imagen y que, bueno, cualquier cosa que se haga casi, pues, viene bien a aprovecharla. Nosotros ya hace cuatro años propusimos, pues, un parque, un jardín botánico que pudiese disfrutar todos los emeritenses. Se le dé una forma o se le dé otra, bienvenida sea. Cheno, ¿qué te parece esta actuación? Yo creo que es una gran noticia, es decir, con Luis Manuel, en el sentido de que, efectivamente, para la ciudad es una buena noticia, ¿no? Es un lugar céntrico, es un lugar muy especial, es un lugar que tiene también una proyección y que tiene un paso de turistas, de personas, etc. Y a mí me parece que cualquier iniciativa era necesaria, pero esta en concreto, que lo llaman la ciudad de infancia, en fin, dedicarla también a un espacio lúdico y de recreo y tal, para jóvenes, para los niños, muy cerca de otro parque simbólico e importantísimo también, no solo desde el punto de vista simbólico, sino desde el punto de vista ecológico y ambiental, como es el parque llamado de los enamorados, ¿no? ¿El parque de los enamorados? Pues, me parece una buena iniciativa. Y el dinero, yo creo, si, en fin, luego tiene que venir el plazo de ejecución, como es lógico, ¿no? Pero, en cuanto que el ayuntamiento toma la iniciativa y tiene los recursos, es una garantía de que los plazos pueden ser también relativamente breves. Ocho meses, ¿eh? En plazo de ejecución. Esto es, no sabía el plazo, pero me sonaba a que necesariamente, cuando el ayuntamiento lo tiene ya programado y presupuestado, tiene que salir. Por cierto, que, hablando de fiestas de interés turístico, Extremadura tiene tres ya declaradas de nivel internacional. La Semana Santa de Mérida, la de Cáceres y el Carnaval de Badajoz. Hay tres eventos turísticos de ámbito internacional. A mí me parece que lo de Mérida Lúdica, que he tenido ocasión de verlo como miles de Mérides y de fuera, ¿no? A mí me parece una de las iniciativas recreacionistas, desde el punto de vista histórico, más interesantes, con más peso, con más base, de las que se hacen en nuestro país, que se hacen muchas. O sea, es como creo que, en fin, los telespectadores saben y recuerdan, incluida en Extremadura, ¿no? La Albuera, en conjunto de las batallas de la Independencia, recreaciones en el norte de la provincia de Cáceres con temas medievales, en la ciudad de Cáceres también en algún momento. En Jerez de los Caballeros se inicia ahora. En Jerez de los Caballeros, con la presencia de los templarios. Pero la de Mérida tiene, yo creo, bueno, tiene el extraordinario valor de que cuentan con el escenario sin necesidad de colocar ningún trampantojo, ¿no? Sino que el escenario está vivo, está allí, y esto es un elemento. Así que yo creo que es una magnífica noticia, ¿eh? Magnífica noticia. Y con el, sobre todo, yo creo que, además del escenario, que sin duda, la implicación de la ciudadanía. Es decir, porque es cierto que nace desde los colectivos recreacionistas de la ciudad, pero la gente, los emiridenses, no se disfrazan de romanos, sino se visten de romanos. Y todo el mundo tiene conciencia de eso. Es decir, vas por la calle y no ves un disfraz de tienda de... De chino. De chino. Ves gente que se ha preocupado, que se ha gastado su dinero y eso... Porque se ha hecho bien desde el principio. Se ha contado, además, con el asesoramiento de los técnicos del consorcio y del museo. Por lo que saben. Que han hecho, y en eso han incidido mucho en la población, hasta tal punto que ha habido, todos los años, hay un asesoramiento para aquellos que quieren realizarse o confeccionarse un traje, para que se ajuste a la verdad histórica del momento que se está tratando. Y eso se ha hecho muy bien desde... Todo eso se ha hecho muy bien con las asociaciones recreacionistas, como digo, de la mano siempre del asesoramiento de los técnicos en la materia. Y que siga así, ojalá que siga así. Tiene mucho potencial, pero hay que pensar ahora en los problemas de escala. Es decir, ya la edición anterior por Mérida estaba prácticamente colapsada por todo lo que había alrededor de la Mérida Lúdica, lo cual está bien. Pero hay que pensar que si se quiere dar un salto de calidad un poquito más allá, pues hay que cuidar las fechas. Porque el hacer un día festivo local está muy bien para los enmeritenses, pero no te va a atraer a gente de fuera. Si lo que queremos es crecer a nivel regional y nacional, también internacional, pues habrá que pensar, como por ejemplo se hizo en la edición del año pasado, no tanto en una fiesta local, sino en una fiesta nacional, donde haya gente del resto del país que pueda acercarse a Mérida a pasar unos días de recreacionismo. Y hay que pensar también en la logística que implica unos eventos que cada vez copan, afortunadamente, más áreas en Mérida. Y que hay que darle también respuesta a la gente que viene y que últimamente tiene que alojarse en Almendrales o en Zafra, incluso. Yo creo que se trata también un poco de la profesionalización, entre comillas, quiero decir, de una iniciativa como esta. Y a medida que vaya pasando el tiempo y que haya una implicación más potente de todos los grupos, asociaciones, gente a título personal y tal que participan, se consolidará. Y en cuanto a que se consolide, efectivamente, llegará un momento en que se encontrará la fecha, la infraestructura, todas las cuestiones necesarias para hacer un gran evento. Bueno, por cierto, estamos hablando de eventos y uno de ellos va a ser el año eulaliense, que comenzará el próximo 10 de diciembre del año 2023. Y ya se están realizando actos de acuerdo a ese proyecto que se llama Mérida Destino Peregrino para intentar recuperar los caminos peregrinos 60 a Euralia. Y la importancia que tuvo o que tuvieron esos caminos y la peregrinación como también el hecho histórico y fehaciente de que Mérida fue una cuna del cristianismo al albergar las primeras comunidades cristianas de la España de entonces, España Visigoda. Y bueno, antes, previa. Tienes razón. Y todo ello, como digo, con actividades como, por ejemplo, que se ha presentado con dos ponencias, dos concretamente conferencias y una misa mozárabe que se va a realizar en la Basílica de Santa Euralia. ¿Creéis que esto tiene, evidentemente, va a tener muchísimo recorrido? Si antes decíamos que Mérida Lúdica no tiene un límite porque puede crecer exponencialmente como lo está haciendo en los últimos años, en este camino hay mucho camino por recorrer, nunca mejor dicho, valga la redundancia, para recuperar la figura y la importancia de lo que supuso la Mérida de entonces. Sin duda, sin duda. Además, me parece una cuestión de absoluta inteligencia funcional y de evidente lógica. Es decir, esto tiene varias dimensiones, a mí mismo de esto entender. Una de ellas es la dimensión religiosa, clarísima, obviamente, ¿no? Que es absolutamente respetable, absolutamente respetable. Y otra es la dimensión histórica, la dimensión turística, de proyección de la ciudad, económica, por tanto, etc. Y a mí me parece de maravilla que se pueda, digamos, aprovechar y potenciar lo que existe en la ciudad con una larga tradición, con un sentimiento, en el plano religioso, y no solo arraigado entre los ciudadanos de Mérida y de buena parte de Extremadura y de buena parte de nuestro país, no quiero más que recordar la cantidad de Olayas o Santa Olayas que tienen el nombre en las ciudades. Santa Olaya del Cala, Santa Olaya en Madrid, Santa Olaya en Murcia, creo recordar, en diversos lugares. Por lo tanto, a mí me parece una iniciativa. La cuestión, porque coincido con la información que nos habías enviado, es que efectivamente el director del consorcio, Félix Palma, había hecho una matización magnífica, que yo lo suscribo, aunque solo sea por, digamos, proximidad profesional, por mi tarea también de profesor y de modesto historiador, que es, la historia es la que tiene que alumbrar, ¿no? Y estoy seguro que aquí la hará, en la que ha de apoyarse. Cicerón decía que la historia es la madre de la verdad, de la vida, ¿no? Nada más y nada menos. Y una figura como él, ¿no? Tantos siglos después, yo creo que sigue siendo así, ¿no? En Extremadura, en Mérida, tenemos, afortunadamente, como ha señalado Palma y yo suscribo, la apoyatura histórica necesaria para sustentar todas las iniciativas de este tipo que puedan acelerarse. Es decir, mire usted, luego esto se convertirá en un mito, podrá ser. Habrá gente que lo tome desde el punto de vista mistérico o personal o no sé qué, pero, mire usted, sabemos que hay un túmulo o una tumba que data del siglo IV, que pertenece a una persona que fue, por lo tanto, martirizada, represaliada por el poder en aquel instante, coincide con que sea una joven que se llame Ebulalia, que pertenece a... Bueno, esta es la historia y a partir de ahí luego ya vienen otras dimensiones, repito, a las que yo muestro todo mi respeto. Estamos en un estado aconfesional, pero eso no indica ni muchísimo menos que podamos despreciar iniciativas que tienen también una dimensión religiosa, la declaración de Año Santo a partir o como se denomine técnicamente, a partir de diciembre de 2023. Y la pretente económica, no nos engañemos, es decir, todo esto es turismo y se transforma en economía local, sino que se lo digan a Santiago con 400.000 peregrinos este año. Hay un turismo religioso, sé que, perdón, María, porque hablarás, como es lógico, pero algunos emeritenses de pro, en fin, no voy a citar, pero algunos emeritenses muy emeritenses, reivindican que la primera peregrinación, la más genuina, la más primigenia, debía ser en media. Bueno, yo no soy un experto y doctores tienen en la iglesia, nunca mejor dicho. Pero no estaría mal, no estaría mal, no estaría mal. Bueno, y lo bueno de todo esto es que hay documentación que lo acredita. Esta es, la hay, por cierto. Claro, estas dos conferencias, por ejemplo, en la que se va a analizar una, la carta del emperador de los francos, Ludovico Pío, a los emeritenses, y por otra parte, el catedrático de la Real Academia de la Historia, Ramón Tejas, que hablará y dará una conferencia sobre la carta de San Cipriano y los orígenes del cristianismo en América. La carta de Cipriano, efectivamente, en el siglo III. Mira, termino, termino, perdonad por... Yo me he traído este, porque me parece que los telespectadores, seguramente, bueno, algunos de ellos, muchos conocerán el volumen y otros agradecerán la información. Es una historia de Mérida que se edita en 2018, una historia monumental en dos tomos, ¿vale? Y este es el tomo de la Augusta Mérida, desde Augusta Mérida al fin del medievo. Y aquí, precisamente, hay un estudio, a mi juicio, extraordinario, de Francisco Javier Erasmora, que estudia la presencia del cristianismo, en fin, la describe, la cita, la presencia del cristianismo en los siglos III y IV, cuando, III y IV, cuando está viva la presencia de un rayo. Sí, ya es el Tardo Imperio Romano, ¿no? Eso es. El bajo Imperio Romano. Exacto. Luisma. Que, por cierto, invito a los telespectadores, que, si no recuerdo mal, el consorcio los tiene en PDF, en su página web o en su Facebook. Sí, accesible y gratis. El que quiera darse el lujo de comprar los dos tomos, tampoco son muy caros, pero el que desee ahorrarse el dinero, está todo disponible, afortunadamente. E invitar también, pues, a la conferencia del 2 de noviembre y a la misa por el enrito hispano-mozárabe, el día 11 de noviembre, en la Basílica de Santularia, que no se nos olvide. Yo creo que ahí, sobre el punto de apoyo del presente, la historia hace palanca para impulsarnos al futuro. Yo creo que es el valor que, o uno de los valores que tiene esto, más allá del conocimiento, por el simple placer de conocer, ¿no? No es desdeñable. Pero, de cara a la sociedad, a la economía, a la religiosidad de Mérida, esto es simplemente una palanca. Cogemos el pasado, aprendemos de él, lo utilizamos, en el mal sentido incluso, de manosearlo, para que eso nos lleve a un futuro que nos pueda ser útil, que es el objetivo. Ahí, obviamente, hay una utilidad académica en el ámbito de la historia para los eruditos y para quien le guste conocer la historia, que hay mucha gente que disfruta con ello. Y luego hay una utilidad social para la ciudad. Si conseguimos atraer a 20.000 visitantes peregrinos que vengan a la ciudad cada año o cada diciembre, pues, bueno, seguro que económicamente le va a venir muy bien. A nivel de prestigio, vamos poniendo de nuevo a Mérida en el candelero de nuestra nación y, en este caso, no solo no es desdeñable, sino que es destacable el hecho de que, bueno, también religiosamente esto supone tomar impulso por parte de mucha gente que vive de esto, en turismo religioso, mueve a cientos de miles de personas en el mundo en diferentes lugares y la iniciativa de atraer una parte de este turismo religioso a Mérida, no solo para el año que viene, el año santo eulaliense, sino de modo perpetuo, de modo más o menos estable, o que quizás el pistoletazo de salida sea el año que viene como evento más significativo, pues yo creo que no solamente no le hace mal a nadie, sino que hace bien a mucha gente, por las vivencias. Tenemos ahí el reflejo del Camino de Santiago, que empezó a resurgir en los años 80, creo, con una iniciativa puramente política, el presidente de la Junta Gallega dijo venga, vamos a relanzar esto y que ahora se mantiene como una iniciativa que no necesita de mucho más impulso por parte de las administraciones públicas y que está ahí y cada uno lo vive a su modo, hay quien lo vive espiritualmente, hay quien lo vive cristianamente, hay quien lo vive simplemente para encontrarse con la naturaleza y hay quien lo vive para echar un rato con los amigos. Todo es válido y hay que, creo yo, pues tomar esos movimientos que hay en la sociedad, en nuestros conocimientos y en este caso pues tenemos que empezar a barrer para casa. El turismo religioso, por cierto, que no es primativo de Occidente, ni de la religión cristiana ni tal, pienso… La peregrinación de la Meca, la más multitudinaria. Las peregrinaciones hinduistas, impresionantes, el budismo, tal… O Stonehenge, que hay… Stonehenge, que es casi una religión. Así que yo creo que es una otra, no sé, a lo mejor nos estamos pasando de optimistas, pero otra magnífica noticia para la ciudad. Ojalá dentro de 10 años… Esta indudablemente es la primera piedra, queda mucho camino por recorrer, pero es la primera piedra y es importante arrancar y saber hacia dónde queremos dirigirnos, para que sea una realidad con mucho peso y que estoy seguro que lo será dentro de unos años. Esto no es cuestión ni de 5 ni de 10, sino de varias generaciones, evidentemente, pero es importante el poner ya la primera piedra. Ojalá dentro de 10 años estemos pensando en… Vamos a nombrar esto, vamos a darle una declaración de bienes de interés turístico o algo por el estilo. Tampoco es la primera… Siendo un poquito justos con las asociaciones que hay detrás, especialmente la Asociación de las Martes Santulales, la Asociación de Caminos Eulalienses, la Asociación de Caminos Mozárabe, hay mucho trabajo hecho. Es decir, ya se ha desbrozado mucho el camino, hay muchos cimientos ya establecidos y es verdad que esta quizás es la primera piedra, ¿no? Pero hay mucho trabajo ya hecho, esto no surge así de repente. Y hay gente que está trabajando desde hace años para que este evento tenga éxito. Oye, hablando de primera piedra, al final se pondrá la primera piedra, ¿no?, de la gigafactoría de Navalmoral porque este proyecto del gigante asiático con ACCIONA ha quedado fuera del PERTE. Parece que ahora, de momento, este tema del PERTE no está contentando a ninguno de los promotores de los proyectos industriales. Lo digo por el tema también de Sagunto de Volkswagen, ¿no?, que amenaza incluso con no hacerlo. En este caso, aquí, sin embargo, el extremeño ha dicho que con PERTE o sin PERTE o con otras ayudas va a seguir adelante. Pero, ¿se puede poner en peligro, creéis que se puede poner en peligro esta gigafactoría que, desde luego, sería para Extremadura un cambio de rumbo en su industrialización? Bueno, se puede, en fin, las cosas, todo en este momento, tal y como está la economía, la situación, el contexto nacional e internacional, las amenazas crecientes de la crisis económica internacional. Bueno, sin embargo, por la información que yo manejo, que no es más allá de la persona que procura estar informada, atender, acudir a las fuentes, etc., las declaraciones últimas, acabas de citar, ¿no? La Envision y su socio Aciona han hecho un comunicado ayer diciendo que la gigafactoría de Naval Moral se hará no dependiendo de la ayuda del gobierno, sino encontrando, de la ayuda de este PERTE, sino encontrando otras fórmulas de apoyo y de financiación. Y yo creo que es posible. Técnicamente, porque el gobierno de España, con este PERTE, que tenía cerca de 3.000 millones de euros, apenas ha podido conceder un tercio de ese dinero, apenas, y porque el PERTE, y ahora usaré palabras del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el PERTE, lanzado por el Ministerio de Industria, por el gobierno de España, era muy encorsetado. Es las palabras que él ha empleado. Y él tendrá, lógicamente, mucho conocimiento de las condiciones de ese proyecto. Dice que era muy encorsetado, por lo tanto, habría algunos proyectos industriales que tendrían dificultad de encajar en lo que el PERTE había programado. Bien, así se queda Volkswagen fuera. Dice, oiga, yo no edito más y tal, y así está la iniciativa de Naval Moral fuera. Pero, resumiendo, estoy absolutamente convencido que el gobierno de España, que ya ha anunciado, por cierto, un segundo PERTE, entre comillas, a partir de enero de 2023, y el gobierno de la Junta de Extremadura, que ya ha señalado también que habrá ayudas regionales, incentivos regionales, como las ha habido de aquí para atrás, a otros años, y a otras iniciativas industriales, eso ya es una larga tradición, estará dispuesto a apoyar esa iniciativa. Estoy convencido, por tanto, que el suelo está dispuesto. El Ayuntamiento de Naval Moral acaba de declarar ayer que uno de los primeros pasos preceptivos para la puesta en marcha, la construcción de esa iniciativa, ya se ha dado, con la entrada de una petición, con un registro en el propio Ayuntamiento. Por lo tanto, yo confío plenamente en que esta iniciativa terminará siendo una realidad en Naval Moral de la Bata. Ojalá, ojalá que sea así. ¿Lisma? Yo ojalá. Lo decía con datos. A todo el mundo le gustaría. También ha dicho, esta mañana he leído en la prensa regional, que también decía que necesitaban al menos 400 de los mil millones necesarios para ponerlo en marcha. Entonces, la cosa es habilitarlo. Luego, a lo mejor no son 400, son 300, pero que, lógicamente, como empresa, intenta obtener la rentabilidad máxima a la inversión que va a realizar. Y, además, porque sería interesante para una zona como Extremadura, que está tan deprimida en lo económico, en lo industrial y, sobre todo, en lo laboral, que pudiésemos tener entre 1.000 y 3.000 empleos directos, como están diciendo, y no se sabe cuántos indirectos, otros tantos o más. Entonces, eso, sin duda, es importante. Ojalá, ojalá, esto vaya para adelante, en el PERTE del año que viene o en el que sea. Yo iría un poquito hacia atrás. A mí, a ver, llevamos hablando de los PERTE y de los fondos de Next Generation desde la pandemia, hace ya dos años, y desde el principio se empezó a comentar que tanto los procesos para solicitar las ayudas de los PERTE y diferentes de eso, como la transparencia de vida en un proceso europeo como este, como, por otra parte, el nivel de ejecución que se está haciendo de todos estos fondos europeos, dejan mucho que desear. Y esto es algo que tampoco podemos olvidar. Desde el momento en el que se aprobaron los fondos de Next Generation, se empezó una carrera para que todo el mundo pudiese posicionarse. si Alemania, Francia, Italia, es capaz de montar un sistema viable, sensato, transparente y útil para que las empresas se pongan en sus países un año antes o dos años antes de lo que estamos haciendo los españoles, pues estamos perdiendo inversiones, estamos perdiendo oportunidades. Aquí no solamente consiste en hacerlo bien, que es importante, sino también hacerlo lo antes posible. Si nosotros nos aseguramos que este PERTE ya está aprobado y que en este PERTE, no en el año que viene, en este, ya tenemos a la gigafactoría en Navalmoral, eso no se va a mover de ahí. Si todavía tienen los promotores un año de incertidumbre, no sé si voy a poder o no poder, más otro año que llevan luchando con ellos, pues a lo mejor en un momento dado hacen como ha hecho Zara en Rusia, pues mira, cierro y me voy. Entonces, es importante hacer las cosas mejor. Es importante, porque además nos estamos jugando, en nuestro caso, mucho de la región, y luego por otra parte, que venga Pedro Sánchez a inaugurar una gigafactoría, que ya en el PERTE original no se iba a hacer porque no entraban dentro de las condiciones, pues suena un poco ridículo. No, ahí discrepo contigo, Luis Manuel, porque, es decir, la presencia del presidente del gobierno, del gobierno de España, en una iniciativa empresarial de esas características, a mí me parece absolutamente necesaria. Pero si tiene visos de posibilidad, es que el vicio de la solicitud, perdón, el vicio de la solicitud, estaba en el principio. Y luego, no, y luego indica también hasta qué punto es compleja, porque podrías preguntarte, pero cómo viniendo el presidente del gobierno de España, resulta que luego la iniciativa no recibe el apoyo, pues esta es la comprobación empírica, exacta, práctica, de que efectivamente hemos estado sometidos, como es lógico, a un proyecto que viene de Europa, que tiene recursos de Europa, que tiene unos mecanismos de control, de expresión y de desarrollo, que incluso hasta el propio presidente del gobierno no emplea el dedo para decir, aquí y ahora. Esta es mi versión, desde el punto de vista... Se le puede decir cómo hacen otras cosas. Aquí y ahora. No, cuidado. Al presidente me refiero. Pero estamos hablando, José María, José Manuel, de dinero... Claro, es que se argumenta un poco peligroso. Dinero europeo. Esa es la cosa. Es decir, la presencia del presidente por sí mismo no significa, oiga, pues esto ya está hecho, sino que el presidente respondiendo a la invitación de dos empresas en Visión y Acciona, viene, está el presidente de la Junta de Trabajas también, el Ministerio de Industria y tal, y hay un perte que le dice, oiga, concurran ustedes a esa convocatoria pública. Han concurrido y ahora los técnicos que examinan, evalúan y valoran, han dicho, oiga, apartado uno, no entra, apartado dos, apartado tres. Pues usted no, pues tiene usted que cambiar, tiene usted que variar. Pero el presidente tiene que saber que esa empresa que va a solicitar ese perte no puede acceder a esa ayuda. El presidente, no es el presidente de la Comisión Evaladora. El presidente tiene 800 asesores y uno, por lo menos, le tiene que haber advertido, señor presidente, esa empresa que usted va a ver en eso, no va a poder acceder a las ayudas del perte porque no cumple el principio, en este caso, parece ser que es de asentamiento regional. Entonces, no vaya usted, es como lo que hicieron con el tren. Montó un tren que funciona igual de mal, que se equivocan de vía y que todavía no cumple con las expectativas de lo que es un ave y voy a inaugurarlo. Esto no es serio. No, bueno, no mezclemos las cuestiones. No, no, es la falta de seriedad. No, no, puede ser, puede, tú tienes esa opinión respetable, insisto, pero la presencia... No es más que una opinión. No, no, lo mismo que la mía y tal, tiene el valor que debe tener, pero la presencia institucional, al menos, en fin, yo abuso un poco de experiencias anteriores en el pago personal, digo, la presencia... En el pago, la presencia institucional es muy importante en las iniciativas. Hemos venido congratulándonos hace 20 minutos del apoyo a iniciativas de carácter variopinto, del apoyo institucional, en este caso del ayuntamiento, de la petición de la declaración de fiesta de interés regional, etc. La presencia institucional ahí hay una diferencia. La presencia institucional es muy importante. Sí, sí, sí. El acompañamiento, creo que es la palabra, entre comillas, el acompañamiento institucional es muy importante. Y yo insisto de nuevo, pero la omnipotencia del presidente del gobierno, de cualquier presidente, no puede llegar en un sistema como el nuestro, con unos fondos de donde vienen, a decir, bueno, esto se pone aquí porque es que lo digo yo. eso era el siglo XIX. Claro, sería caer en el absolutismo, obviamente, en el totalitarismo, etc. que no es el sistema en el que nos encontramos. Yo puedo valorar mejor o peor que haya venido la oportunidad política, decir, oye, pues qué raro que después de haber venido no tuviera toda la información. Puede ser un argumento, pero yo creo que esto demuestra y lo de Sagunto, porque he oído algunas opiniones desde Extremadura diciendo, siempre los extremeños nos quedamos atrás, se lo llevan a Sagunto. Oiga, mire usted Sagunto. Ahora resulta que Volkswagen dice, me lo estoy pensando porque me tiene usted que dar más dinero. Ah, pero no era que nos lo habían quitado a los extremeños. No era que la gente, algunas personas opinaban, yo creo que muy trufadas de argumentario político y con unos intereses legítimos pero muy concretos, decían, nos roban, comillas, a los extremeños y se lo llevan a Valencia. No, ni en Valencia ni en Extremadura la convocatoria del PERTE parece que ha tenido desde el punto de vista administrativo un éxito evidente. Pero hay dos cosas. Uno, yo no quito la idea del acompañamiento político, de hecho, ayer lo mencionaba el alcalde de la ciudad, decía que, bueno, que es cierto que ellos desde la alcaldía se ha puesto mucho interés, por ejemplo, en que el emérita lúdica del que hablábamos al principio salga adelante y no solamente ha acompañado y se ha vestido de romano, sino que ha puesto dinero, ha puesto las carpas correspondientes, ha habilitado la seguridad, eso no es solo acompañar, es mucho más. Y ahora, obviamente, si el alcalde se apunta parte del tanto de la declaración de la emérita lúdica, pues no le va a faltar razón. ¿Qué es otra cosa diferente? Ah, yo tengo un sistema tasado en el que las ayudas se dan según una serie de criterios y, primero, da igual que vaya el presidente o no vaya el presidente porque el sistema está tasado. O sea, ahí, acompañamiento es totalmente prescindible. Segundo, si vas, por lo menos entérate que sea posible. Y ahora, lo importante, que es lo tercero, es que tú, como presidente, eres el que has organizado ese sistema que no es capaz de ejecutar más del 25% de los fondos que te están dando cuando realmente necesita España todos y cada uno de los euros que nos llegan de Europa. Entonces, no solamente no eres capaz de montar un buen sistema, sino que, además, vas a inaugurar nada. No. Sí. No montas un sistema. El sistema viene determinado. Pero el resto de los países europeos han sido capaces y nosotros no. No todos los países europeos. Hay muchos países europeos que tienen... Uno ha sido capaz, nosotros no. Algunos países europeos... Nosotros teníamos que estar entre los que sí. Pienso en algunos casos en Francia y creo recordar que también en Alemania donde va a haber algunos problemas de desarrollo de iniciativas. No te cuento Italia, que tiene que ver con la inestabilidad del gobierno, etc. etc. Entonces, pero, bien, una crítica razonable. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente del gobierno, en el ámbito del gobierno de España, en el ámbito en el que puede decidir, dice, señores empresarios, iniciativa empresarial, tenemos otros mecanismos que nos comprometemos a poner en marcha. Y esa es la cuestión. Y por eso dice, a partir de enero de 2023, con la iniciativa de determinadas comunidades autónomas, por cierto, la iniciativa de Envision y Acciona en Extremadura no es solo en Extremadura. Tiene iniciativas en Castilla-La Mancha, en Castilla-León y creo que en alguna otra comunidad, si no me quedo poco. Son tres o cuatro. En esas tres, en esas tres, sí. En esas tres comunidades. Por lo tanto, digamos que, bueno, también estarán pendientes en el resto de comunidades a tomar iniciativas como la que ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, en la que yo confío plenamente, pero no porque confíe ciegamente, sino porque ya hay experiencia en años pasados de incentivos regionales para industrias de características semejantes, no digo de fabricación de batería, pero también de industrias que piden, empresas que piden suelo industrial y que crean un gran número de puestos de trabajo. Nos tenemos que ir. ¿Algo más que apuntar? Pues que, un placer debatir pensando. Un placer. Pues... Para mí, yo también, de decirlo, me ha parecido interesante, no nos conocíamos con... ¿Nos llamamos tertulianos? Picoteros. Picoteros, picoteros. Picoteros. Y en este caso compartís profesión, es decir, que sois profesores los dos, habéis sido muy didácticos en vuestros argumentos, y eso me gusta. Ah, vale, pues. Yo también me sumo y es recíproco a este diálogo que me ha parecido un diálogo muy interesante, en el que siempre se aprende, por supuesto, y me ha parecido también, y ojalá sea un reflejo de la posibilidad y la necesidad del diálogo y del intercambio de opiniones. ¿Qué falta nos hace a esta sociedad tan convulsa que estamos viviendo en estos momentos? Y también ha sido un elogio al director y al presentador de esta iniciativa. Muchas gracias, Chano. Cada vez que he venido ha ocurrido igual, ¿de acuerdo? No solo por el magnífico contertulio que hemos tenido, sino también con otros, ¿de acuerdo? Así es. Gracias, Chano, que pases una buena semana. Lo mismo, que tengas una muy buena semana. Igualmente. Ojalá que veamos, pero ya va a ser difícil de aquí al fin de semana. Señores, ponemos punto y final a este tiempo de la picota. Mañana estaremos con la retransmisión del Pleno del Ayuntamiento de Mérida a las 9 y media en directo y por la noche en diferido. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, donde pueden seguir la emisión en directo y en nuestra página web www.intervisionoextremenia.com Buenas noches y que sean felices. ¡Suscríbete al canal! www.intervisionoextremenia.com 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 Gracias. 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 Gracias.